¿Qué es lo más importante durante estos días? Y sobre todo, ¿qué le pide a una afición en el último partido de la temporada en Champions en el Bernabéu cuando el equipo se juega estar en otra final? El martes es nuestro partido del año. Es el partido del año, los aficionados lo saben y lo que queremos de los aficionados, como siempre, que estén con nosotros de minuto 1 a 90 vamos a tener que hacer un partido enorme, lo sabemos pero vamos a tener que estar como nunca hemos hecho este año, nunca en la concentración, en la determinación, en la entrega, en todo, en los duelos en todo lo que tú puedes decir de la palabra de fútbol lo que tenemos como nunca hemos hecho este año, nada más y darlo todo y llegar a nuestro objetivo que es llegar a la final como con el partido de ida que hicimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!